Continuando con la tarea de fomentar la cultura y que ésta esté al alcance de toda la población, en la Casa de Cultura de Chimalhuacán se llevó a cabo una muestra de arte en donde se dio a conocer el trabajo que se realiza en los distintos talleres que se imparten en dicho recinto. La jornada inició con la muestra del taller infantil de danza regional. Uno a uno fueron pasando los talleres de taekwondo, guitarra, hawaiano, canto, además de los talleres de manualidades en donde los niños y jóvenes dieron muestra de las habilidades adquiridas. Las autoridades de la Casa de Cultura destacaron la importante participación y confianza de los padres de familia en el desarrollo cultural de sus hijos, ya que a pesar de las dificultades se han logrado manifestaciones artísticas de una gran calidad. Reconocieron el gran apoyo de la actual administración municipal a las manifestaciones artísticas. Durante el evento se inauguró la exposición de arte escultórico, enlace y futuro arte, en donde se muestran piezas escultóricas elaboradas en piedra por artistas oriundos del municipio y alumnos de la Escuela de Escultura y Pintura de la Esmeralda, así como trabajos realizados en papel. Esta exposición está abierta a todo el público.